Gracias Señor Porque yo no soy como este pecador, claro que no Yo me considero muchísimo mejor Yo oro, yo ayuno y diezmo Y en primera fila me siento No soy como este pobre hombre Que siempre me está llorando pidiendo que le perdones Perdóname Ni siquiera soy digno de alzar mi voz Perdóname Y se propicio a mi pecado por favor Ya sabes que siempre tropiezo Casi siempre estoy por los suelos Por eso hoy vengo a rogarte Que perdones mi pecado Con esa bendita sangre Dios pone a cada uno en su sitio Al que se humilla Dios lo ensalzará para exhibirlo Es que Dios pone a cada uno en su sitio Si te crees superior Cuidadín con el escalón Es que Dios pone a cada uno en su sitio Que el grande se haga pequeño Para lo grande no hay sitio Porque el reino de los cielos Está hecho para los niños El grande se haga pequeño Para lo grande no hay sitio Porque el reino de los cielos Está hecho para los niños Es que Dios pone a cada uno en su sitio Vengo hoy A el altar de las ofrendas A ofrendar Pues rico soy Y vengo a ofrendar a Dios un dineral ¿Qué hará aquí esta viuda pobre? Si echa sus dos blancas no come A mí A mí me daría vergüenza Que me viera Jesucristo Ofrendando esta miseria Yo soy Jesús Y miro lo profundo del corazón No como tú Y solamente te fijas en lo exterior Esta viuda pobre ha echado Mucho más que lo millonario Aunque solo han sido dos blancas Pero por dármelo todo Siempre será recordado Dios pone a cada uno en su sitio Al que se humilla Dios lo ensalzará Si te crees superior Cuidadín con el escalón Es que Dios pone a cada uno en su sitio Que el grande se haga pequeño Para los grandes no hay sitio Porque el reino de los cielos Está hecho para los niños Que el grande se haga pequeño Para los grandes no hay sitio Porque el reino de los cielos Está hecho para los niños Gracias por ver el video Tanto su vida Sentí desde el corazón Cuando no no te creas Tanto su vida Sentí desde el corazón